Hola chicas, bienvenidas una vez más en mi canal El día de hoy les tengo este maquillaje que fue inspirado en Cristina Emilian Este maquillaje ella lo utilizó para los Grammys en el After Party Y la verdad cuando la vi me encantó Me encantó porque tenía ese efecto de luminosidad en la piel y más aparte El maquillaje de ojos que le hacía ver sus ojos mucho más grandes de lo que ella los tiene Y cuando lo vi dije, tengo que hacerlo, me encantó Y aparte creo que es una buena opción para utilizarlo en una cita o para salir de noche Este día del amor y la amistad Y pues si les gustaría saber cómo crear este maquillaje pues sigan viendo, gracias Primero que nada estoy utilizando Baby Skin de Maybelline Y lo voy a aplicar en la parte donde tengo mis poros más visibles Y lo dejaré como un minuto antes de aplicar mi base La base que estoy utilizando es de L'Oreal, la True Match La voy a aplicar por todo mi rostro y también por mi cuello Para que no se vea esa diferencia de el rostro más claro y el cuello más oscuro o viceversa Y la estoy difuminando con esta brocha de DH Cosmetics Y ya está listo Después voy a sellar mi maquillaje con este polvo de Mary Kay y lo aplicaré con esta brocha linda de BH Cosmetics. Momento de arreglar nuestras cejas, estoy utilizando como siempre este trío de sombras de BH Cosmetics. Como pueden ver BH Cosmetics es mi marca preferida para todo. Momento de arreglar nuestras cejas, estoy utilizando como siempre este trío de sombras de BH Cosmetics. Me gusta mucho ya que hace que mi sombra dure más tiempo. Para crear este look estoy utilizando la paleta de Nude Tooth y voy a utilizar este color cafecito y lo aplicaré en la cuenca de mi ojo como color de transición. Con una brocha similar a la que utilicé pero un poco más pequeña tomaré ese color café y lo aplicaré en el mismo lugar. Pero tratando de definir más la sombra en mi cuenca. Después difuminaré todo con la brocha densa más grande de BH Cosmetics. Voy a aplicar este pigmento color bronce de la marca de Bisú que me encanta. Pero para que el color se vea más vibrante, más definido lo espraeré, rociaré para más fácil. Con este seteador de maquillaje de L, después tomaré el producto y lo aplicaré por todo mi párpado. Para lograr tener un poco más brillante en los ojos o que se vea el color más pigmentado voy a utilizar este glitter que es también color bronce y rociaré también mi brocha con el seteador de maquillaje de L y lo aplicaré en mis párpados. Solamente estoy utilizando un poquito para dar más brillo al momento de cerrar el ojo. Para la línea de agua de abajo de mi ojo estoy utilizando este café que es un poco más oscuro, no se alcanza a notar. Pero es un café oscuro y lo aplicaré por toda mi línea de agua de abajo del ojo. Pero al momento de llegar al lagrimal no lo haré en la misma línea, lo bajaré como un milímetro hacia abajo de la línea de agua de mi ojo y esto hará que mi ojo se vea como más alargado, más agatado. Ese efecto la verdad que para todas nosotras que tenemos los ojos chiquitos es bien útil ya que nos hace ver los ojos más grandes. Después tomaré esta brocha en forma de lápiz de BH Cosmetics y trataré de difuminarlo un poco. Y con la misma brocha tomaré el mismo café que utilicé en la línea de agua de abajo de mi ojo y lo trataré de jalar un poquito hacia arriba. Después trato de difuminar todo para que se vea. La estrella de este look van a ser las pestañas. Estoy utilizando dos pares de pestañas de la marca de Creme. Estoy poniendo una tras otra, lo cual hará que mis pestañas se vean más densas. Mientras se seca el pegamento de las pestañas voy a aplicar mi corrector. El corrector que estoy utilizando el día de hoy es de MAC, el Prolonger Concealer. Lo voy a aplicar debajo de mis ojos, en mi nariz y en el centro de mi rostro para darle iluminosidad en esa parte. Lo voy a difuminar con esta brocha de BH Cosmetics. Bueno, ya que se secó el pegamento de las pestañas, colocaré las pestañas una tras otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en el espacio que quedó en la línea de agua de mi ojo donde apliqué la línea, voy a colocar un color clarito y lo aplicaré para dar iluminosidad. Lo estoy aplicando en los lagrimales y después voy a utilizar este lápiz color nude y lo aplicaré en la línea de agua de mi ojo. Creo que el lápiz color nude no fue suficiente, así que voy a aplicar este delineador de Italia color blanco en la línea de agua de mi ojo. ¡Suscríbete al canal! Voy a sellar mi corrector con este polvo de Stay Matte de Rimmel. Y para contornear mi rostro voy a utilizar este color café de la paleta de BH Cosmetics. Amo el efecto que te deja al momento de contornearte el rostro. La verdad que no puedo usar él en ningún lado si no aplico bronzer o trato de contornear un poco mi rostro. ¡Suscríbete al canal! Como saben, la parte preferida de mi maquillaje, el iluminador, voy a utilizar como siempre Soft and Gentle y lo aplicaré en mi nariz. Pero esta vez aplicaré mucho, mucho, mucho iluminador porque para este look Cristina Millian tiene su rostro bien iluminado, así que voy a usar un poco del iluminador el día de hoy. Delinearé mis labios con este lápiz delineador que es un poco color café. Y después para el labial voy a aplicar este labial de MAC que se llama Viva Glam número 2. Me encanta este color, la verdad es como un color cafecito pero tiene como brillos. Y para crear ese efecto de que mis labios se vean un poco más grandes voy a aplicar este labial, no me acuerdo como se llama pero de Glaze en color Noob y lo aplicaré en el centro de mis labios. Y pues bueno, aquí quedó este look inspirado en Cristina Millian. Espero les haya gustado al igual que me gustó a mí, la verdad que yo lo amé. Me gustó, cuando vi a Cristina Millian la verdad que quedé enamorada porque sus ojos se le miraban grandes, ese efecto de las pestañas, la iluminosidad del rostro. La verdad que yo la amé cuando la vi y dije tengo que recrear este look. Y pues bueno chicas, creo que también es una buena opción para utilizar el amor y la amistad. Si van a salir con su pareja, si van a ir a bailar o cualquier cosa, pues creo que es una buena opción. Me gustaría saber que les pareció este video, si les gustó pues ya saben manitas arriba, comenten, suscríbanse, compartan, la verdad que eso me ayuda mucho. La verdad que muchísimas gracias por todo el apoyo que me han dado y pues nos vemos en la próxima, gracias.